Pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y el amor, antigua y clásica tierra, y en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra, dígeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados, hay juego, hay pendencias, amoríos, di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé, entre hostil y amatorio, en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia, a relataros renuncio, remítome a la memoria que allí dejé, y de mi gloria podréis juzgar por mi anuncio. Las romanas, caprichosas. Las costumbres, licenciosas. Yo, gallardo y calavera, quien a cuentos edujera a mis empresas amorosas. Salí de Roma, por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin, y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados y en tierra extraña, ¡Pah! Deje pronto su compañía tras cinco o seis desafíos. Nápoles, rico vergel de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel. Aquí está don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba, y cualquier empresa abarca si en oro o en valor estriba. Búsquenle los reñidores, cerquenle los jugadores, quien se precie, que le ataje. A ver si hay quien le aventaje en juego, en lead o en amores. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hay lance extraño, no hubo escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por dondequiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme he parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí, aquel a quien yo maté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió, y lo que él aquí escribió, mantenido está por él.